Hola, beba, como tú tienes, tenés, 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 ten No le temas a la oscuridad, que a ti nada te va a pasar Y aunque no me digas tu nombre, esta noche voy a ser tu hombre No le temas a la oscuridad, que a ti nada te va a pasar Y aunque no me digas tu nombre, esta noche voy a ser tu hombre Si quieres dame un papá y seguimos Y esta noche en el novio nos convertimos Solo corre y voy a llevarte por otro lado, para que sepas lo que doy Hola beba, ¿qué me llevas a hacer? Si te explota la nota, yo te voy a resolver Dime mamá, dime que es lo que es Si lo hacemos en el carro, nos vamos al hotel Hola beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas, yeah Hola beba, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas mamá? Buenas noches señorita, les presento a Yoy Hola que tal, siéntate un momento, vamos a hablar, déjate llevar No seas tímida y nadie te va a dar como yo Sé que estás cansada de eso, pero escúchate Ese pantalocito blanco me tiene bien crazy Y lo combinas con tu cuerpo y te ves bien sexy Y estás al borde de la perfección Y como dice Diego, pa' ti no hay mercy Y pa' ti yo estoy, ya que no pasa de hoy Doy, que te doy, doy Mala mía, si voy muy rápido, pero si está prohibido el sexo Dime pa' qué seguís con la lata Mala mía, si voy muy rápido, pero si está prohibido el sexo Dime pa' qué seguís con la lata Mala mía, si voy muy rápido, pero si está prohibido el sexo Mala mía, beba, ¿cómo tú? Mala mía, beba, 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 beba Mala mía, beba, 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 beba Mala mía, beba, 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 beba Decidí, no amar y no vivir Voy al pueblo, buscando tus besos Me coge tus maletas y me tenia aquí Hoy voy a vivir sin ti Hoy buscaré guerra nueva y algún nuevo amor Y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón De mi corazón Tú me robaste hasta la vida Tú me envuelves en tu trampa A ver que la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento Me necesito tocar en tu hueco No lo veas que me arrepiento porque yo decidí Amar y no vivir Voy al pueblo, buscando tus besos Me coge tus maletas y me tenia aquí Hoy voy a vivir sin ti Te invito, deja adelante, voy a vivir nuevo y por ahí No voy a preocuparte más, nunca me diste amor Tú eres por ahí, mejor es que tú hay de más Ya no caigo en tu juego, no cambiaré de opinión, no te pidas perdón No pusiste arena, mi corazón, de esta cegameta ya no tiene salvación Lo que estoy haciendo, no caeré en tu juego Verás que me arrepiento cuando yo decidí, para amar y no vivir Voy al pueblo, búscalo tus besos, reconozco tus paletas y perderte aquí Yo no voy a vivir sin ti, sin ti Espérate la nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas, en un nuevo mortal del amor Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida, es una sola vida junto a ti La fórmula que nadie sabe, por la melodía de la calle La melodía de ustedes, artista revelación Torque Dice, Tone Dice Tu verdadera La noche y la cosa se pone buena Pero en la fila y en mujeres solteras Siento en la disco y en la barra estaba llena Por lo que veo ya me pintan bien así Y el DJ que pone la música que activa a la gente Y el DJ que pone la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la disco está llena Esto se hizo pa' romper la discoteca El DJ que sube la música que está buena Se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la disco está llena Esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen oh Solo una fiera, la soltera sube el inmo, DJ Le dicen la nena picante Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Si es la movie de Gantro y Nebula Aunque gira por celular Montamos la nebula por ahí quemando celular Busca película pero de la periódica Si tú me ves el tema le llego a la pensura Rambo, rumba que baja con todo el peso En la barra de aire tirando los besos Marronazo, que es horrible el mazo Que es tírate un paso Rompe la discoteca yo pago el trazo Son una fiera, la soltera sube el inmo, DJ Le dicen la nena picante Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Que tú seas la movie de Gantro Que pongan la música que activa la gente Que pongan la música que quieres la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Y en el que sube la música es muy buena Mucho puti, mucha mini, mucho bombo, mucha corta La noche larga, la vida por un malo duro Está todo oscuro, dime que no soporta Vamos a romper la disco, ¿qué importa? Y DJ vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la parta pa' ver si se comporta Mucho puti, mucho bombo, mucha torta Y al corsejar que la valla salta Le damos memo y nos vamos al extremo No le pegamos, ni le hablamos, no la llevamos Le damos, la dominamos y tomamos lo que nos piden La hacemos a todos y ya la queremos Pero a mi con la mamá Si ella me lo pide, pide, dime que me impide, pide Que le dé lo que me pide, que la coge, que la pide Que la duco, la castigue hasta que aprile el control Vas a sentir de mí la presión Y al DJ que pongan la música que activa la gente Y al DJ que pongan la música que tiene la gente Te estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tus ojos que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Ahora casi que yo viento Y no dejo de pensar en la última vez Que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no me entiendo, haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no me entiendo, haciendo travesuras por ti, girl Y yo no sé si tú vas a ver desde aquel día Yo borracho y loco, tu suelta y lucida Fuimos, llegamos al cuarto y senta el carabilla Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendía No, como no me llamaste, por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos Aquel día Hoy de nuevo y con la luz prendía Lo hacemos hasta el otro día Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que te hice el amor Sexo con calor Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche Ya no se vuelve a sexo Tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' currárselo No lo dejes pasar Ya no se vuelve a sexo Tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' currárselo No lo dejes pasar Siente que me di con sacarte un par de fotos Si estuviera loca Que te queme Yo no hombre ese toto Que me enamore ni un bobo Yo no veo con guardia Pero puedo vigilar Que el feliz hizo una tienda Pero no voy Y el detenco Que estaba en tu No me dio su explicación Que no meten preso a nadie por robarse un corazón y sin pudiera darle patra al tiempo. Yo el pedí exactamente al mismo, hicimos un momento que se puso en cuatro al frente mío y me dijo, cómeme el culo y va a ser el primero que se la ha comido. Desde esa vez, con esa vez más nunca me he venido. Necesito que me caliente otra vez que tengo frío. Buscando uno igual que tú, a cuántas le he metido, me he metido. Cuántas cosas hemos hecho hasta trío, pero es verdad, es verdad que ninguna me lo paga y con eso lo pongo a la otra vez pensando en tu cara. Estoy llamando, aunque necesito más de ti. Hay algo de tu voz que me seduce. Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío. Y sé que tú sientes lo mismo que yo, por acá sí que yo tiento. Y no dejo de pensar en la última vez que te hice muy bien. ¿Dónde está lo que fuma marihuana? 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 Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recordación va a estar por medio La recordación va a estar por siempre Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Gracias por ver el video.